¡Está enganchado! ¡Ay, monito de los cojones! Es que encima se hace invisible el hijo de la p*** ¡Hijo de la gran chingada! ¡Uno, dos! ¡Venga, otro más! La Ashe es otro... Sí, la Ashe casi y la Cave es otro nivel ¡Dale el peta, dale el peta! ¡Gramme, grabme! ¡Dale el peta! ¡Dale el peta! ¡Dale el peta! ¡Dale el peta! ¡No!